Hey Google, silencio, oigan, tenemos sismo, tenemos sismo, ya estaba a punto de meterme a bañar Si, me levanté tarde Ay, hey Google, silencio Este, tenemos sismo proveniente de... de Guerrero Tenemos sismo proveniente de Guerrero, si es Guerrero, si es Guerrero Y en este momento de hecho se está moviendo, se nos está moviendo el edificio Este, el edificio se nos está moviendo bastantito, bastantito, tenemos sismo, hay sismo, tenemos sismo Esto se registró a las 9.38, ahorita ya son las 9, acaban de dar 9.39 aquí en mi celular Dice Vamos que no me dice la intensidad Ya hace rato que no veíamos estos sismos Que no teníamos, no, no teníamos registrados sismos Y... Incluso hubo, hoy Está... Arreció un poquito Y bueno Ahorita lo voy a subir, creo que hasta puse la cámara chueca Eh... es el lunes, no es lunes, es martes 11 de febrero Eh... sismo Proveniente de Guerrero Exactamente donde Sureste de Iguala, Guerrero 11 de febrero 11 de febrero 2020 A las 9.38 minutos Vamos a ver si... Si se nos mueve, si se nos mueve un poquito más este... La tierra Es que estos se ponen buenos, se ponen buenos Se siguen moviendo Eh... Igual y venían como que en cachitos Eh... tenemos una... Hay nueva actualización al respecto del... De los sismos que se han dado en Michoacán En los cuales ahorita en un par de minutos voy a grabarles un video Y este... Ya se pasó, ya pasó Calita Sí, sí Miau, miau Así que bueno Este... Hoy en un par de minutos les voy a grabar el... El... El video De la actualización de... Del enjambre sísmico de Michoacán Y pues creo que empezamos bien el día Para... Para con esto de los sismos Deja de morderme, Cala Así que bueno Les mando un abrazo enorme, Cala Les manda mordidas Y toda su indiferencia Y pues ya saben Un abrazo enorme, hashtag Nos vemos en los compros Y hasta la próxima Diles, diles Cala Que te enoja Que no se suscriban al canal Chao